Las autoridades reiteraron el llamado a no permitir que los menores utilicen pólvora durante las celebraciones de Navidad y de fin de año. La cifra de cero personas quemadas en la ciudad es un ejemplo para todo el país. Tener cuidado con el no uso de pólvora en el tema de niños, niñas y adolescentes. En estos momentos llevamos una cifra en Barranca Bermeja de cero niños, niñas y adolescentes quemados. Esperamos cerrar todas las festividades de Navidad con esta misma cifra. Estamos acudiendo a que han atendido las diferentes campañas que se están haciendo. Los dispositivos de seguridad estarán dispuestos para brindarle a los ciudadanos tranquilidad en estas fiestas. Por esta temporada llegan personas indiscrupulosas de diferentes lugares a hacer su Navidad en el municipio de Barranca Bermeja a través de los dispositivos electrónicos que están instalados en los cajeros, a hacerse como amigos de los usuarios del sistema financiero para facilitarles alguna transacción y allí pueden ser proclives de alguna situación en especial en cuanto al hurto. Más de 100 policías también recorren el sector comercial. Están prestos para apoyar, orientar y proteger a propios y visitantes de la delincuencia.